Cada vez que te beso Me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche Llega tu pelo De cada estrella blanca Yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada De tu mirada preso Y cada vez Entre tus brazos Entre tus brazos cada vez Despierta una canción Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero 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 Te quiero